Yo les he puesto varios videos sobre esta pelea. Esta pelea a mí me llama mucho, mucho la atención, mucho la atención. Esta puede ser una gran pelea, puede ser una pelea espectacular o no. Todo va a depender de Anthony Joshua. Esta pelea tiene similitudes con la de Chito y O'Malley. Si O'Malley se dedica a pelear de distancia, a pelear de distancia y Chito lo persigue, lo persigue, la pelea puede ser mala. Si O'Malley se para intercambiar de cuando en cuando, la pelea puede ser buena. Y esto es lo mismo. Joshua ya sabe lo que trae en ganas. En ganas va a presionar a Joshua. Y mi opinión es que Joshua va a tratar, con el ya largo que tiene, de hacer lo mismo que hizo en la segunda pelea contra Andy Ruiz. Que lo mantuvo a raya y a raya y a raya y le ganó la pelea. Sin excentricidades, sin golpes de pecho, sin mucho derroche de poder. Tranquilo, a la distancia le gana la pelea. Esto es lo que puede hacer Anthony Joshua y temo que la pelea puede ser mala. Pero si por alguna razón Anthony Joshua se decide a intercambiar con Francis en ganas, esto se va a poner muy, muy interesante. Yo creo que Joshua va a ganar este combate, pero yo reconozco que en Francis en ganas lo puede cambiar todo con un solo golpe. Porque la barbilla de Joshua para nada es la barbilla de Fury. Y si Fury fue capaz de levantarse de un golpe de en ganas, de un solo golpe, Joshua no se va a levantar. Así que ya sabes tú cómo va la cosa con esta pelea, que mañana la cartelera comienza sobre las 3 horas del este de los Estados Unidos. La pelea principal debe estar sucediendo sobre las 7, 6 y media, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Así que yo voy a estar en el pesaje ceremonial y ahí corriendo, corriendo, corriendo como un como un loco para ver dónde puedo ver la pelea y comentárselas a ustedes. Ok, vamos a responder preguntas. Vamos a responder preguntas porque yo sé que ustedes quieren un ratito nada más, no mucho, pero vamos a responder preguntas. Dice Adrián López no vendas humo, Ebro, pero humo de qué? Oh, pero mira quién está aquí. El príncipe. Príncipe, cuando me llevas a Arabia? Cuando me llevas a Arabia? Turquía, la chic. Saludos, mi amigo. Me encantaría algún día ver una pelea allá en Arabia. De verdad que sí. David Muñoz, Ebro, ¿crees que yo haga una pelea más? Eh, no sé. Ese es el tipo más enigmático del mundo. No sé. El propio de Nahuay lo ha dicho con John John. No se sabe nunca. Lenin Ibarra. Primero que todo, Lenin, gracias porque eres parte del grupo de miembros. Siempre lo agradeceré. Maestro, si pierde, podría irse de tira. Yo creo que sí. Ha hablado mucho en estos días de sus negocios, de su familia, de todo el tiempo que ha empleado, del sacrificio que ha hecho. Ese también ha hecho mucho sacrificio. Señores, la primera pelea de Dustin Poirier fue en el 2010 como parte de UFC. En el 2010 y durante 10 años. Durante 10 años se ha mantenido en el top 10. Eso es una cosa que lo podemos decir así con liviandad. Pero pónganse a pensar lo que significa estar entre los 10 mejores del mundo. Durante 10 años en la mejor empresa de MMA del mundo. Eso es un mérito tremendo. Un mérito espectacular. Carlos Ríos. Ebro, saludo desde Ecuador. Dime tu top 3 de peleas que más te emociona para la UFC 299. Bueno, la primera es Poirier contra Sandinís. Sin duda alguna. La segunda es Jan contra Yadon. Creo que esa pelea de Jan contra Yadon va a ser espectacular. Jan tampoco va a pelea mala. Y la tercera, por supuesto, la de Chito y O'Malley. ¿Estás de acuerdo conmigo? Primero, Sandinís contra Poirier. Yadon contra Jan. Y la principal. Es lo que me emociona mucho, mucho, mucho. Alejandro. Jan tiene muchas... No digas eso, Alejandro. ¿Por qué tú dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene sentido ahora. Ya, se la vía. Néstor Batista. May va por el dinero. Y estoy feliz por el... Jake es un chiste. Oye, y una cosa. No hemos hablado, por ejemplo, de la pelea de Michel Pereira. Michel Pereira, que es tremendo peleador, en preliminares. Mateusz Ganro contra Rafael Dos Anjos. Preliminares. ¿Cuántas peleas buenas que hubieran sido peleas de Five Night? Cualquiera de esas peleas es mejor que el de Jair Cigno y Chamil Gassier. Mejor, pero de aquí a la luna. Sin embargo, están aquí en las preliminares. ¿No? Dice José Rey. Ebro, a los 10 años... Que te veo. Chito contra O'Malley. ¿A cuál maíz va? No entendí, José. No entendí. Edison Parra. ¿Cómo ves a Ryan García? Preocupante. Preocupante. Muy preocupante. Veo a Ryan García... Si está... Mintiendo. Si está haciendo todo esto como una publicidad... Muy mal. Si está realmente hablando toda la bobería que dice... Porque está enfermo, porque está ahí o demente... Peor. No creo que ni en chiste, ni en serio... Esté bien Ryan García. Muy mal para una pelea tan importante como la que tiene contra Devin Haney. Así que cuidado, cuidado. Dice David Pereira. Ebro, Jan contra Song. Me voy con Jan. Jan tiene 31 años nada más. 31 años nada más. Yo creo que... Ha pasado por un mal momento. Yo creo que el mal momento también... Ha sido... Un poco de mala suerte. Con todo el respeto del mundo. Yo lo vi ganar contra Sterling. La segunda pelea. Y lo vi ganar contra O'Malley. Lo vi ganar. Los jueces dieron lo contrario. Después él pierde contra Merat. Sin discusión. Pero lo que todo el mundo me cuenta es que él va a la pelea con Merat. Sin ganas de pelear. Él siente que le han hecho algo malo. Siente que le han quitado el respeto. Siente que... Como que ya no es el mismo. Y... Esto puede haberle hecho mucho daño... A... Soñado. Dice... Emanuel Alarcón. Dice... Nadie habla del peleón entre Mateus Ganrod y Rafael Dos Anjos. Puñalen el pecho para este combate. Mateus Ganrod. Mateus Ganrod. Yo he tenido la suerte de ver de lejos a Mateus Ganrod entrenando. Es un peleador olímpico. Es un luchador muy grande. Espectacular. Yo creo que Mateus está en su momento. Creo que ya Rafael pasó sus mejores días. Tiene 38 años Rafael. Y... Y ha sido un grande. Ha sido campeón. Rafael ha estado subiendo de ligero a welter. De welter a ligero. Creo que Mateus Ganrod está en su momento. De verdad que sí. Dice Carlos. Ebro, ¿has degustado la gastronomía de Ecuador? No, Carlos. Te voy a ser totalmente sincero. ¿Para qué te voy a mentir? La gastronomía que más he degustado fuera de la cubana, en Hispanoamérica y la española, por supuesto, es la peruana. Me encanta la comida peruana, te lo confieso. Aquí en Miami, fíjate. Aquí en Miami, que yo sepa, no hay tantos restaurantes ecuatorianos. Aunque yo recuerde, sí hay restaurantes peruanos, hay colombianos bastante. También es buena la comida colombiana. Pero ecuatoriano, que yo recuerde, si me recomiendas uno, te lo voy a agradecer. Polilla Sotano. Ebro, ¿es cierto que a Tonga le gusta agarrar paquete a sus colegas? Cuidado. No. Tonga es un tipo admirable. Y Tonga es un tipo espectacular. De verdad que sí. José Rey. Ebro, ¿es verdad que Colby amenazó a Ratmonov y dijo que es vencible? Yo no lo he visto, pero es probable. Es probable. Colby después de la pelea de Lyon se ha apagado bastante. Yo no lo he visto. Yo he ido varias veces ya por American. En Miami Master yo no lo he visto. No está en campamento. No está haciendo nada. Yo creo que Colby desperdició un gran momento de su carrera. Lo desperdició, peleó muy poco. Y ahora, después de esta derrota contra Lyon, pues las cosas se le han complicado muchísimo a Colby. Yo creo, mi opinión, mi opinión es que a mí me encantaría ver a Colby contra Ratmonov. Me encantaría ver a Colby contra Ratmonov. Creo que sería una prueba de fuego y una prueba muy buena para Shakhtar Ratmonov. De verdad que sí. Fer, mi querido Fer, dice, maestro, excelente cobertura. Se agradece mucho. ¿Tú con quién vas en esencia y mayoritariamente? ¿Quiénes te harían cierta ilusión que ganaran? ¿Los Rocky Balboas o los Tommy Guns? ¿Vieja o nueva? Los Rocky Balboas. Quizás porque también yo soy un viejo. Abrazos, Fer. Ya se la vimos ya. Ya Andy World. ¿Es posible que Aparician busque llevar al piso a Spain? Yo creo que sí. Sobre todo si Spain logra establecer. Porque el problema, el gran problema de Spain para el resto es que Spain tiene tanto poder que el Jack de Spain es un problema. Hay otros peleadores que el Jack es para tenerte raya. El Jack de Spain, me cuentan, te puede noquear. Entonces, si Joe Parician siente que a la distancia de Spain está ganando, tiene que buscar la desesperada. Tiene que buscar absolutamente la desesperada. Ebro, ¿cómo viste a Per Jan? Que ni volteó a ver a casi nadie. Apenas, yo creo que está concentrado. Yo creo que está muy, muy concentrado. Espero por su bien que esté al máximo a sus habilidades. Simón Chávez. Saludos, Ebro. ¿Cómo verías una posible pelea entre el loco Torres y Graham Dawson? Espectacular. Qué bueno sería esa pelea. Yo creo que el loco Torres se va acercando a algo grande. Se va acercando a algo grande, sin duda alguna. Así que esperemos que todo le vaya bien al loco. Dice Martín. Saludos, maestro. Si yo fuera a Saint-Denis en el momento en que pudiera encarar, le diría, he matado hombres en la vida real. El sábado te voy a... Dios mío, eso parece sacado de una película, ¿no? Parece sacado de una película. ¿Cómo ves la pelea de Engano, Edison? Puede ser una tremenda pelea o puede ser muy aburrida. Voy y repito, todo va a depender de Anthony Joshua. ¿Quiere Anthony Joshua intercambiar con Francis? ¿Confiando en su superioridad boxística? ¿O quiere Anthony Joshua contentarse con boxear a distancia? Yo ponía el ejemplo de la segunda pelea contra Andy Ruiz. A distancia, utilizando el Jack y alguna que otra derecha. No dejando que Francis se acerque en zona de impacto. Todas son coordenadas que nos van a permitir descifrar si la pelea entre Engano y Joshua es... Es realmente o no una pelea buena. Dice Andrés Felipe. Primero que todo, Andrés, gracias. Siempre te daré las gracias por ser parte del grupo de miembros. Maestro, un abrazo. Es cierto lo de los problemas de Ryan García con la... Mira. Él lo dijo. Él lo dijo. No se puede negar. Él dijo que consumía eso. Él dijo que consumía esa sustancia. De ahí a que sea verdad, no lo sé. Recuerda esto. Cuando él le hagan las pruebas antidoping, en esas pruebas también sale el tema de las drogas. Y si a él, en esas pruebas que le van a hacer o le están haciendo ya, le sale el consumo de eso que tú dices, no va a pelear. No va a pelear. Recuerda que alguna vez... Alguna vez... David Benavides perdió el cinturón porque dio positivo a eso. A Coca. Perdió el cinturón porque dio positivo a eso. El propio Benavides ha hablado... de su pasado y de los errores que cometió. Yo espero por el bien de Ryan que él esté jugando y que sea producto de su locura. Cuando digo locura, yo espero que Ryan esté a plenitud de pensamiento. Porque, señores, como decía Muhammad Ali, una pelea es 80% mental y 20% física. La mente lo es todo. Y si la mente de Ryan García no está en su lugar correcto, Heimi lo va a apabullar, pero con una facilidad enorme. Gracias, Andrés. Gracias por ese apoyo. De verdad que sí. 2A. Saludos, maestro. Si pudieras, piérdese. Yo creo que sí. O sea, poder seguir peleando puede. Pero un hombre que ya tiene todo el dinero del mundo, un hombre que tiene una familia hecha, un hombre que tiene negocios y dijo que tiene varios negocios. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es? Francamente. ¿Cuál es? Edison Parra. García dice que los élites lo persiguen. Que las élites... Dime tú. No, 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 no. Y habló de un bosque de Bohemia donde hay rituales. Y habló de que lo tienen preso y que le han quitado las tarjetas de crédito y que no lo dejan comunicarse. El hombre está haciendo una directa de Instagram. Está por el teléfono haciendo una directa de Instagram y dicen que le tienen quitado el teléfono, que lo tienen comunicado. Es preocupante. Yo creo que es muy preocupante. Cassius Clay. José Rey. Ebro, ¿cuál tiene para ti la quijada? Más dura. Korean Zombie, Holloway o Chito Vera. Kukui o Ilia Tupuria. Caramba, yo te diría de todos ellos que Holloway. Yo creo que de Holloway. Holloway ha recibido impactos. Porque sí, Korean Zombie ha recibido impactos. Pero ya no es lo mismo. No es lo mismo. De todos ellos, yo creo que Holloway ha recibido impacto y se mantiene un nivel todavía altísimo de pelea. Alfonso. Ebro, buenas tardes. ¿Cuándo vuelve a pelear el Tonga? No tengo idea. Es que Tonga, yo creo que el problema que ha pasado con Tonga es que se ha complicado tanto con ESPN. Mi opinión. Tonga no tiene tiempo. Tonga siempre está narrando dos veces por semana y es muy complicado. Y ese es el trabajo de él. Ojalá que pueda encontrar el equilibrio para pelear. De verdad que sí. Ojalá que lo pueda encontrar. Dice Adrián. Maestro, el Trash Talk de Sean me pareció peor que el de Ilia. Esperaba más shows. ¿Octó por callarse? ¿Octó por callarse el hombre? De verdad que sí. Entonces, yo creo que sí. Todo el mundo esperaba un poquito más. Roberto Salazar. Gracias, hermano. Saludos, Maestro. ¿Cuáles son tus predicciones para la pelea estelar y coestelar? Bueno, mañana hablaré con más calma. En la estelar, Sean O'Malley. En la coestelar, Benoas-Sandeniz. A lo mejor estoy equivocado y quiero equivocarme. Y quiero que me digan, Ebro, no sabes nada. Pero bueno, ahí va mi... Gracias, Roberto. César. Gran abrazo, Rojito. Lleguía ya muy enfocado. Estaba como bravo. Y Jorjito quiere aplastar al chino. Y el chino está como si estuviera en una fiesta, ¿no? Como si estuviera en una verdadera fiesta. Dice, hermano, Ebro, ¿sabes qué pelea? J. Paul contra Mike Tyson. Lo oí. No, 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 no. Lo dije yo. Lo dije en la mañana. Tienes que revisar el cerebro en los deportes. Manu, hice un live de una hora con eso. Hablando mi opinión sobre la pelea de J. Paul y Mike Tyson. Pero, ¿qué pasa, Manu? ¿Qué pasa? Bueno, señores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que los tengo que dejar? Los tengo que dejar porque ya tengo que preparar todo para mi transmisión esta noche de Star Plus. Star Plus voy a estar con Tonga y voy a estar con Andrés Bermúdez llevándole esta pelea, esta cartelera de boxeo. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y seguimos. Seguimos dándole. Acuérdense, antes de irse, regalarme un like porque es la prueba del cariño. Es la prueba de que la han pasado muy bien con cerebro. Por lo demás, muchas cosas buenas, muchas bendiciones y donde quiera que estén, sean muy, pero... ¡Felgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!